¡Felicidades! ¡Dios, coño un malo! ¡Abrázalos, grandes! ¡Hala, hacía tu vídeo! Una foto, una foto La foto, ah, ah. Oh, fuck you, Fred, fuck you. I hate you, Fred. Ah, ah, ah. Ay, ay, ay. Foto, el vídeo, el vídeo. Tiene una cabana de Isis. Te conté cada noche. Poco dinero a ganar. Cuál y horas de canebra. Las niñas de verdad. Pero nos dicen que nos encantará. A ver, ven a presentarnos la película. Ya son aquí y pugen a la escena. L'equip de Metal Crippers. Ah, bien, bien, ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, esto es muy rápido. ¡Vamos! 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 Bueno... ¡Vamos! 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 Con las estrellas del rock, todos los caminos son insospechados. O sea, que no sé lo que nos puede dejar escuchar yo. Bueno, yo quería dar las gracias al festival. Por la oportunidad de estar aquí esta noche. Por este aparato en gamberra. Y bueno, bueno, a todos los que han participado en el cortometraje. Espero que os guste. Heavy metal, bichos, rock. Y bueno, eso es lo que hay. ¡Vamos! 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 Me gustaría que nos dieran decir una palabra. Los me recuerden persona. Billy Fowler, a nosotros aquí unas palabras. ¡Vamos! 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 Quiero dar gracias a todo el equipo de cortometraje. A los directores, a toda la gente acá colaborando con nosotros. ¡Vamos! 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 Voy a traducir a un cantante, a Ron Love. Ron Love. Ron Love. Ron Love. Ron! Poco a Wesky. Oh. Hi. Porn and Reed Sitges. I can praise that crap. Oh, boy. No. It's a really great character. Well, I am saying to thank everyone for coming here. I am happy to be here. I am happy to be here at the festival and to have a wonderful audience. Oh! 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 ¡Joder!